Las personas que nos están viendo en este momento se preguntarán qué hacemos en la última semana de este periodo ordinario presentando iniciativas. Iniciativas que, como ven, no se van a dictaminar en este periodo ordinario. Y verán que son cuatro que se están dispensando sus trámites para que no se vayan a comisiones, para que no se discutan ahí, para que no se valoren más, para que se modifiquen si requieren modificarse, para que no se llame un parlamento abierto y se discutan ampliamente. Es una renuncia justo al diálogo, a la discusión, a la pluralidad. Y, pues sí, es un ejercicio irresponsable y perverso. No es una, compañeros, son cuatro en un mismo día, de verdad. Y también así son seis dictámenes que se discutieron, que se mandaron a comisión en el mismo tiempo que estamos sesionando en el Pleno. Y eso es contrario al reglamento. De verdad, dejamos mucho que desear. Tenemos que ser muchísimo más abiertos justo a esa pluralidad, a esa discusión, a discutir los temas con seriedad, a modificarlos si es necesario, a entender que hay cosas que se les pueden cambiar una coma, una palabra, una letra, hay presupuestos que se les puede cambiar una partida, y cosas que no suelen hacerse en esta legislatura. Recordar de verdad que también, para ver si en el siguiente periodo ordinario ya venimos todos, y venimos sin estos aparatos, es increíble de verdad que a casi un año que se declaró el fin de la pandemia por Hugo López-Gatell, sigamos votando con estos aparatos. En su casa, de vacaciones, la gente, los diputados y diputadas de esta legislatura pueden votar a través de su teléfono. Es lamentable, compañeros, y tenemos que modificarlo. De verdad, tienen la mayoría, pero les falta organización, les falta cuidado, les falta pulcritud, y sobre todo, les falta respeto a las funciones que tenemos y a nuestro trabajo. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias por su intervención.